87 cintura 87, 88 cintura O sea, lo que es cadera, perdón No cintura, cadera 87, 88 Cintura 65 era Y pecho 97, pero bueno, 97 Casi Casi las medidas Que dice todo el mundo que son perfectas Y Alex, le hizo mucha gracia Porque cuando me midió Porque claro, me estaba midiendo él porque yo no podía Me hice wow Le hizo gracia Le hizo gracia No hay